Tenemos el viaje de vivir en Argentina ¡Puedo ir a la Argentina! 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 En la ciudad de Maldívar, en la ciudad de Maldívar, pero si te guste el dólar, no te guste el dólar pero este es un poco de nada pero este es el chile aquí es el chile de Tok Tok es un motor de Tok Tok la verdad que aprendí al comercio del barco ¿cómo es esto? este es un frío en el barco y ya lo vamos a probar están jugando a la CK y a la cera oye ¿Puedo ver qué es lo que voy a comer? No sé si lo que sé no, no sé si lo entendí No, 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 pero en verdad esta tienda Vamos a ir a la noche de 10 horas No, 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 sin embargo No, 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 no Vamos a comer el chabón, vamos a comer el chabón Vamos a comer el chabón Esta es la motopaxina Friza El chabón El chabón Dos más Tomemos Tomemos aquí ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? Sí, 10 Vamos a comer el chabón ¡Más allá! El chabón El chabón Vejo el chabón El chabón y es un poco de agua es un poco de agua ¡Hola, qué tal! ¿Qué tal? ¿Puedo probar el video? ¿Qué es el pecan que se llamó? Luz, nosotros decimos Luz ¿Qué es el pecan? Es el pecan que se muestran con la tachita El pecan que se muestran con la tachita ¿Qué es el pecan? ¿Qué es el pecan que se llama? ¿Qué es el pecan? ¿Ele pecan que se muestran en el país? ¿Qué es el pecan aquí? ¿Para la tachita tenemos? Luz en la tachita El pecan, la tachita Dando la tachita ¡Para la tachita! Todavía no es ni un Mama ¿Qué es el pecan que se muestran? La tachita ¿Qué es el pecan hajado? ¡El pecan! ¿Qué es el pecan de la tachita? Un grado ¿Qué es el pecan de la tachita? No hay nada más que ver el barco. No hay nada más que ver el barco. No hay nada más que ver el barco. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. ¿Cuánto está el barco? 40 y 35. 30 y 35. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Bueno, eso es más allá del barco. Para mí cuando llegue el barco. Una pequeña. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Qué es lo que se llama? ¡Más allá! Sí, aquí hay un barco de barco. La pequeña, ¿quién es lo que está pasando? ¡Ah, sí! Para que no me logren la chapa de la puerta, le vendo el aceite. El abogado es un poco más grande. ¿Vale? ¿Qué es el camarón? ¿Qué es el camarón? ¿El camarón? ¿El camarón? ¿Cuánto es el camarón? El camarón es 14 soles de kilo y 12 soles de kilo. ¿Qué es el camarón? ¿Cuánto es el camarón? 60 kilos y 50 kilos. Gracias. El camarón es muy bien. ¿Qué es el camarón? En el barón es más grande. Ahora voy a tener más. En tres, ¿Cos le vas a ver? ¿Qué es el camarón? en el sofra para pasar el hilo hola mi reina siesta hola mami una chitaica la citaica a la citaica ha escova el v a la citaica y la citaica ve ¡Gracias! ... 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 Este es el bánán, este es el bánán Este es el bánán, este es el bánán Este es el bánán, este es el bánán 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 Sí, sí, sí. No hay nada más que ver el barco, pero no hay nada más que ver el barco. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no.